Viste que no tiene nada que ver el trabajo diario con el premio. Son como dos cosas disociadas, ¿no? Porque uno no trabaja para esto. Uno trabaja para otra cosa. Y definitivamente nosotros trabajamos para la gente, ¿no? La información también es un servicio. Hemos trabajado muchísimos años, silenciosamente, lo digo desde que uno llega, hay una reunión de producción, se elige los temas, se observa, se arma las coberturas, a veces falta esto o aquello y le pones igual y vamos. Entonces me parece que... Perdón, y se discute a veces cómo enfrentar determinadas noticias que son duras, complejas, y decir, a ver, ¿por dónde es el camino? Igual hubo un cambio en el noticiero. El 10 de junio del año pasado, previo a las elecciones, cuando vino Anita Alas de América, a partir de arrancamos con Gisela en la mañana, no iré a la tarde con Julián, elecciones, a partir de ese domingo 11 de junio cambia todo. Se sacan los escritorios, vamos parados, vamos sin papeles, vamos con esto nomás, muchas cosas hay que estudiarlas, hay que aprenderlas de otra manera, a veces te acompaña el celular y a veces no, y a partir de allí el trabajo de los corresponsales. Fundamental. Fundamental. Para un noticiero federal. ¿Qué es la verdad? Campi, Nina Lezic en General Vear, Estela López en Malargue, ¿quién me está faltando? En Tupulgato. En Uspallata, Leandro Quintal, ¿qué falta? Miguel Pelaitay en Uspallata, Leandro Quintal en el Valle de Uco, Oscar Campi en la zona este, todos los corresponsales. Y lo que trasciende la frontera. Más iguales también. Y Adrián Sack en Estados Unidos. A mí me parece que hay una decisión de expandirse, lo dije yo cuando hablamos ahí, es una industria la nuestra que por momentos, o está en un momento de mucha contracción, con los cambios tecnológicos también empiezan a aparecer, bueno, distintas plataformas y un montón de cuestiones que hacen que uno tal vez tenga que esforzarse más. Sí me parece que había una base de un equipo de trabajo que trasciende mucho más y que va mucho más atrás del momento que relata Sergio del año pasado, que han sido años y años de preparación y de trabajo, de todo un equipo que se conoce mucho, que está aceitado y que verdaderamente le pone mucha energía y mucha garra al laburo. Y tenés cinco, perdóname, cinco movileros que son cinco tanques. Marcela Navarro, Sofía Fernández, Marisol Venegas, Pablo Gamba y Julián Chávez. Que lo vimos recién en la nota emocionado con los chicos con inclusión en las escuelas. Impresionante. Impresionante. Es la cara del 7 en la calle. Pero más allá de todo, ¿tos saben lo que noté? Más allá de que era nuestra provincia, que por suerte al ser... Perdón, y Silvia Santos. Y Silvia Santos. Perdón, pero Silvia está más en la tarde. Pero también, Silvia, otro tanque. La mujer que tiene mucha, mucha silencia. Extraordinaria. Que todo eso es valorable, digo. También el cambio generacional y el recambio generacional. Nosotros tenemos dentro del equipo gente con mucha experiencia, como puede ser, por ejemplo, Sergio de María, el mismo Carlos Cortés, que la verdad nos han enseñado a lo largo de los años en los que fuimos llegando. Y después tenemos chicos muy jóvenes, como puede ser Juan Sereda, que acaba de entrar el año pasado. Y la verdad es que esa sinergia y esa simbiosis que se hace te permite también trabajar de otra manera, porque tal vez los más jóvenes le inyectan frescura. Y aprenden ustedes de ellos como ellos de ustedes con su experiencia. Y los más experimentados le ponen esa espalda que implica, bueno, vamos a hacerlo mirando hacia allá. Los jóvenes le dan con toda la tecnología, cuestas, cosas nuevas, cosas distintas que vas aprendiendo. De Juan, de Francisco, Murgo, bueno, de todo el equipo. Pero ¿sabes lo que tienen los jóvenes? También que aprenden muchísimo de ustedes. Porque por ahí hay jóvenes que vienen con otra cabeza como yo sé todo, no necesito que nadie me explique nada. Y la gente joven de este multimedia va a buscar preguntas y respuestas en ustedes, que eso es la mayor escuela que uno puede llegar a hacer con ustedes. Pero lo que yo noté... Pero fundamental. Sí, lo que yo noté en esta entrega, más allá de que éramos lo que decía recién, éramos los anfitriones, porque nosotros hacíamos la transmisión, porque nos encargamos de agasajar a los que venían de afuera, de otras provincias, el amor de todos los que trabajamos en el 7. Desde los que están adelante de cámara, los que estaban trabajando con las cámaras, los gerentes, todos. Era un amor, todos. Todos. Cuando era la terna de uno, era como wow, y cuando uno no ganaba... Era un equipo, un equipo. Y yo quiero poner de relevancia también que nuestra tarea es fundamental, porque la tele es imagen y sonido, es fundamental el equipo técnico. Totalmente. Entonces vos por ahí llegás a un lugar y no sé, no hay señal, no podés salir, no lo podés mostrar, no te dejan pasar. Una garra. Lo resuelven. Los camarógrafos, los editores, los sonidos, todo el mundo acá dice, bueno, a ver, no, hay que hacerlo, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y de verdad que todos de armas tomar, ¿eh? Y vos sabés que no hubo división y muchas veces se crean, o lo hablamos el otro día acá con Julián y Massio el viernes, si hay diferencia a Mediodía Central. Y quedó en claro, yo subo al escenario con todo el equipo y a la primera quedamos, Gisela y a Jaléa, porque somos parte del noticiero. A ver, Mediodía Central, la mañana, hora Mendoza, hora Mendoza extra con el Tano. Y yo gritaba, iba pidiendo nombres y después... Me llamaste a mí, Sergi. ¿Qué le pasa? Dani, vení, Dani, vení. No, pero era impresionante. A ver, yo los veía a saltar a todos ustedes. Y digo, tenemos que estar todos juntos. Bueno, a mí se me casó un ladrillo y llevamos muchos años trabajando por todos los horarios, aparte. Bueno, yo he pasado por todos los horarios. ¿Qué dijiste vos cuando te llamé? Sergi, estás loco, ¿no? Y todos me van a andar. Chicos, que no tengo nada que ver. Digo, bueno, el pase, pero el pase... Chicos, el domingo yo tenía a toda mi familia siguiendo los Martín Fierro, tenemos un grupo de la familia y sí, ponían, ganó el noticiero el de oro, eran... Mi mamá, mi tía, lo cuento en primera persona porque lo vi, ganó el noti, mandale saludos a la novia y al Sergio. O sea, la gente, el público. Ahora me pasó con el Uber también que venía, que copado, que ganaron los chicos el noticiero. Lo siente parte de su casa, digamos. Me parece que lo más lindo también es de poner en relevancia a nuestro público, ¿no? Esas personas que se levantan a la mañana y ponen el 7 o lo buscan a través de YouTube y nos van siguiendo a lo largo de todo el día. Porque la verdad que la tarea que nosotros hacemos es para ellos. Sin ese público del otro lado no tiene ningún sentido que nosotros estemos acá. Recién lo decía un poco uno de los corresponsales, creo que lo decía Estela López, lo importante es que esté el noticiero en Malargue, San Rafael y General Veal. Esto te iba a decir. Para la gente de allá. Llegamos de otra manera, la gente se siente representada con la noticia, no espera que te manden una nota WeTransfer a través de otro medio. Tenés un corresponsal, la cara del 7, que cubre todo lo que pasa. Mirá, vos recién empezamos la entrevista y comentabas que el cambio empezó el año pasado el... El 10 de junio, el 11 de junio, el domingo 11 de junio. Pero contemos un poquito qué fue lo que pasó, porque vinieron de Buenos Aires a coachear más o menos el canal y a darnos nuevas herramientas. Anita Alas, de América, ayer me mandó un mensaje felicitando a todo el equipo. Yo la nombro al aire, muy bonita. Esto arrancó con vos el sábado 10 de junio. Tuvimos toda la mañana con todo el equipo preparándonos para las elecciones del domingo. ¿Cómo iba a trabajar el 7 en estas elecciones totalmente distintas? con un equipo de corresponsales en toda la provincia. Fue histórico y es histórico porque ningún canal tiene corresponsales como lo tiene el 7. Puede haber alguien de la competencia que tenga uno o dos, pero el 7 está marcando el camino en cuanto a los corresponsales. Y hay otra cosa que me parece interesante. Y arrancó todo con Miguel Pelaitay. A partir de ese domingo cambia todo. Sí, otra cosa que me parece interesante es que el 7 hace mucho móvil en vivo porque en definitiva no somos nosotros los protagonistas. Como la protagonista es la gente y la noticia. Estar afuera y mostrar en los lugares en vivo lo que está ocurriendo. Esa es nuestra tarea. Entonces en definitiva creo que cuando vas al barrio cuando pones los pies en la tierra eso es lo que valida que nosotros hagamos esta tarea. Contame que tu vecino contalo de tus vecinos. Ay, mis vecinos son unos géneros. Que les pusieron carteles en la puerta de su casa. Para que no lo sepa yo vi. Yo porque lo vi. Lo vi en los redes. Bajo a la cochera a buscar el auto y me habían dejado papeles pegados. Ay, me muero. Noé de oro, felicitaciones. Bueno, nada, agarré los papeles imagínate ayer a la mañana que yo me iba a la casa de mi mamá porque era el cumpleaños de mi papá así que agarró los papeles pero no estaban firmados no sabía que vecino. Claro, sí. 9 de junio cumpleaños de mi papá. Así que bueno, festejamos con cumpleaños con Martín Fierro con todo. Estuvo el Martín Fierro sentado en la mesa comiendo también. El de oro, eh. No estaban firmados los papeles entonces nada, les subí un agradecimiento a las redes a los vecinos y después los vecinos me escribieron y esta mañana incluso esos vecinos que son una pareja me esperaron con unos regalos unos cuadernos Eso es otro premio. Ahí usted da cuenta que implica la tele, chicos implica llegar al que está del otro lado. Esa es nuestra tarea un servicio enorme.